Hay una noticia que hoy a todos les ha causado asombro, y es el anuncio de la separación de Keiko Fujimori y su esposo Mar Vito Vilanela. Pero lo que a mí me ha asombrado más es que en redes sociales y en muchísimos medios comienza a circular un rumor que tiene mucho de malintencionado, o que no sé qué otras causas puedan haber, pero que no tiene nada de asidero, ¿cierto? Y es que se ha comenzado a propalar la fake news de que mi programa tendría un ampay de Mar Vito Vilanela, y que por eso Keiko Fujimori habría anunciado rápidamente, mediante comunicado, esta separación. No es así, yo tengo que decirles eso, no es así, no tengo ningún ampay, si tuviera algún ampay, lógicamente lo difundiría. No tengo ninguna razón para guardarme un ampay, ni de ellos, ni de nadie. Como dije, alguna vez ya lo hice por tratar de ser solidaria con otra mujer, pero nunca más lo volveré a hacer, porque hasta ahora, hasta ahora me sigo arrepintiendo de ello. Así que esta relación es una historia de amor, definitivamente, que parecía haber resistido todo, incluso todas las tormentas que Keiko Fujimori, en su azorada vida política, ha pasado. Él parecía ser el compañero perfecto, el que nunca la dejaría y nunca la abandonaría. Pero, sin duda alguna, todos estos bemoles de la política deben haber afectado su relación y su matrimonio, y hoy, después de 18 años, han decidido separar sus caminos. Entonces me miró y me dijo, nunca te voy a abandonar. Una historia de amor que se empezó a escribir hace 18 años. Una historia de amor de una peruana con un gringo que quedaron flechados en el 2004. Y es que los ojos chinitos de Keiko Fujimori impactaron al estadounidense Mark Vito. Y más o menos, a como 5 metros lo veo pasar, y le comento a mi hermana, oye, qué churro ese chico que ha pasado. Entonces se paró y me sonrió. Entonces yo le sonreí de vuelta, y él se acercó. Hablarme, de la nada, se presentó. Esa tarde, me pidió el teléfono. Fue amor a primera vista, un amor que nació en los pasillos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, cuando Keiko postulaba la maestría de administración de empresas, hasta que decidieron venir a Perú. Mark dejó todo por el amor de su chinita, a quien llevó al altar cuando él tenía 29 y ella 30 años. Se casaron en la capilla de Virgen de Fátima en Miraflores, una ceremonia que reunió a varios políticos, y que fue celebrada en el Fundo Mamacona, una boda como ambos lo soñaron, donde el ingrediente principal era el amor y la admiración entre ambos. En cara a marido y mujer, ¿puedes besarla otra vez a la novia, por favor? Gracias. Desde ese momento, y como el matrimonio lo dice, estuvieron juntos en las buenas y en las malas, Mark apoyando a Keiko en la política, mientras que ella le daba los regalos más valiosos, sus hijas, la primera nació en el 2007, y la segunda dos años después. Vamos ahora a llamar a Mark. Es hora de que entre el hombre de esta casa. Con mis hijas, con las bebés, con Kiara y Kaori. Hola, ¿cómo estás? Hola, niñas. ¿Qué quieres? Hola. ¿Cómo estás? Kiara. ¿Quieres estar en la campaña? Un hombre que se mantuvo al lado de Keiko, sintiéndose orgulloso de la mujer que eligió para toda la vida, y siendo un papá genial. Mark es un gran apoyo para mí, no solamente porque me está ayudando en la campaña, sino porque en la casa me da el soporte que yo necesito. Desde que las bebés eran pequeñas, Mark y yo hemos compartido todas las responsabilidades. Una pareja que se mantuvo siempre firme, ella era la que protagonizaba más de un escándalo político, y él era su fiel compañero, su complemento perfecto, compartiendo los roles de papá y esposo con el trabajo, cuando estuvo en la empresa tecnológica IBM en Brasil, y luego se dedicó a bienes raíces. Los días difíciles llegaron poco a poco. La política le pasó factura a la lideresa de Fuerza Popular, con denuncias, juicios, e incluso la prisión por 16 largos meses. Pero les juro, a partir de hoy, este dolor que me siento, y las lágrimas de mis hijas, va a ser nuestra gasolina, para seguir adelante, para resistir, pero jamás vamos a rendir, nunca vamos a rendir. Keiko, te amo, resiste amor, resiste. Un amor que parecía prueba de balas y de rejas, mostrando un hombre enamorado hasta los huesos, llegando a mostrar su lealtad y fidelidad por su amada Keiko con una huelga de hambre. Un romántico que jamás se rindió por ver libre a su musa, apostando todo por ella. Yo en algún momento le dije, estando en prisión, Marte le digo, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero ¿por qué no vas a ver a tus padres, que no te han visto hace un par de años? Libérate un poco y ya luego vienes, porque cada domingo iba a verme. Entonces me miró y me dijo, nunca te voy a abandonar. Todos los domingos religiosamente fue a verme, salvo cuando hizo la huelga de hambre. Luego de un año y cuatro meses, él la recibió con los brazos abiertos y con detalles como símbolo del amor que aparentemente seguía intacto. Un matrimonio que pasó de todo y que parecía iba a ser para toda la vida. Nunca te vayas a dormir molesta o peleada con tu marido. ¿Y eso hace de verdad en la práctica? Sí, claro. Y cualquier diferencia, siempre tengo la última palabra. Perdón. Si es que nos peleamos, soy de las personas que no contesto en el momento, ¿no? Pero los italianos tienen fama de explosivo. Claro. O sea, el que tiene la voz más alta es él, pero yo con la mirada lo controlo. Esa era la llama de un amor que nadie esperaba que se apague que nadie imaginó que llegaría su fin, pero luego de 18 años, como dice la canción, el amor murió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Nuestro amor murió.